Bueno, vamos y caballeros, decía Marme, Maricarme Gurruchaga, Rosa Díez es esta que lo tira, es esta que se viene arriba. Vamos, si quieres te lo leo. Sí, lémelo, lémelo. El mensaje que le envía a... A ver, cuando estábamos hablando de Pedro Sánchez, Rosa dice, pero si Sánchez ha pactado en toda España con Podemos, ¿cómo que les tiene refugnancia? No es verdad que si hubiera querido pactar con Iglesias ya lo hubiera hecho, está jugando a que parezca inevitable, para que no tenga coste para él. Y entonces yo le digo, ya también, pero Ciudadanos también ha pactado con Podemos, dice, claro, pero a Ciudadanos le critican y a Sánchez le sale gratis. Y nadie le recuerda que ha blanqueado a lo peor de la política española después de Bildu. Un cariñito como otro cualquiera. ¿Qué tal, Rosa? Rosa Díez, buenos días. Hola, Rosa. Buenos días. Buenos días. Menos mal que tengo grabada la conversación telefónica de Rosa con María Luisa Núñez, que ordené que la grabaran, en la que se le dice a Rosa, ¿por qué no te vienes, por favor? Y ella dice, no puedo, que tengo un nieto que tengo, o que tengo, no me acuerdo de... Para que luego me... porque si no, luego me echa la culpa a mí, ya verán ustedes. Bueno, para decirlo todo me llamasteis tarde, claro, no me provoques. Pues con la alegría que nos darías aquí ahora mismo. Pero Rosa, yo estaba al lado de María Luisa, tenías el billete y lo tenías todo, ¿eh? Lo tenías todo. María Luisa hizo lo posible y lo imposible, pero tú me quieres poco, Carlos. Bueno, madre mía. Madre mía. Bueno, que oye, que estáis muy bien ahí en Sanlúcar, ¿eh? Un poquito fresco, ¿eh? Un poquito fresquito hace. Es una mañana estupenda. Ya verás cuando se ponga a calentar el de arriba. La semana en tres tuits. Son tres tuits. Yo creo que son demócratas cristianos, los tres. Vamos a ver, el primero. Son claritos, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, ETA es el pasado, dice Rosa, a pesar de… No tienen ustedes vergüenza. ETA no se ha disuelto y sus herederos siguen reivindicando sus crímenes. ETA será el presente mientras no se haga justicia con los más de 350 crímenes sin resolver ni vergüenza, ni respeto, ni piedad. Todo ello a colación de unas declaraciones de Carmen Calvo. Efectivamente. Carmen Calvo se va a Tarragona, con los incendios, creo, y le hacen unas preguntas en relación con la entrevista con Otegi que se ha producido en Televisión Española. Y entonces Carmen dice eso, pues que ETA es una página negra del pasado a pesar del enorme sufrimiento. A mí me parece de una desvergüenza. ¿Cómo que ETA es una página negra del pasado a pesar de…? A pesar de… ¿Qué quiere decir? Sin embargo, no obstante… ¿Qué es esto de que, bueno, es una página negra, pero oye, vamos a olvidarlo? Entonces, hay memoria histórica para lo que ocurrió hace 70 años, pero no hay memoria histórica para lo que está pasando hoy. Porque es que ETA no se ha disuelto. Sus herederos hacen homenajes a los asesinos, a los criminales, y hay más de 350 casos sin juzgar. O sea, hay más de 350 familias que no han podido hacer el duelo, porque los asesinos de sus familiares, de sus seres queridos, todavía no han sido juzgados. Entonces, ya está bien. Eso de que es una página negra, oiga, para página negra, la suya y la de su jefe, digo la suya, la de la señora Calvo, y la de su jefe, que además, por desgracia, no acaba de pasar. Y ETA ha pasado por Otegui, sí, sin tocarlo ni mancharlo, pero no ha pasado de la historia de España y no ha pasado de nuestras vidas. Además, Rosa, hay un tal Yurrabaso por ahí que está haciendo declaraciones diciendo que va a volver a pegar tiros porque no han conseguido lo que querían. Pero aunque no vuelvan. Es que ETA está presente en nuestras vidas y hay muchos pueblos de Euskadi y mucha política vasca y mucha política nacional, como se está viendo, en la que ETA manda. Bueno, pero sobre todo, además, hay 352 crímenes sin resolver. Y que la vicepresidenta del gobierno, por muy en funciones que esté, diga que es una página negra del pasado, a pesar del sufrimiento, dice, bueno, oye, sí, que nos hizo sufrir mucho, pero bueno, esto ya se ha olvidado. ¿Pero cómo que se ha olvidado? Es que no tienen vergüenza, ni tienen piedad, ni tienen respeto, ni en fin. Es que seguramente, Carlos, es la única manera de que tenga algo de decencia el pacto en Navarra. Es decir, o te olvidas un poco de lo anterior, o al final gobernar una comunidad foral tan importante y decisiva, en un momento tan délico para España, como Navarra con Bildu, en fin. Pero nos importa poco lo de la decencia, querido amigo. Otro es, llamemos a las cosas por su nombre, lo de Sánchez, Pedro Sánchez, con Otegui para Navarra, aunque no solo para Navarra, no es acuerdo, es complicidad. Ahora, ello a cuenta de que tú supones que se ha llegado a un acuerdo con Bildu para que se abstenga en la investidura de María Chivite. Bueno, ya lo veremos, pero quiero decirte, con Bildu, con los Bilduetarras, se han hecho muchas negociaciones. La primera de ellas, digo, la primera en relación con Navarra, para la mesa que ya se ha constituido, quiero recordarlo, esto no es el pasado, es de antes de ayer. Ya se ha constituido la mesa en el Parlamento de Navarra y con los acuerdos con Bildu, pues quien preside esa mesa es un tipo de, creo que de Geroabay, pero bueno, con acuerdos con Podemos, con Geroabay y con Bildu. Claro que, a ver, con los socios, o sea, se negocia y los socios políticamente son explícitos, son conocidos. Los cómplices se ocultan, porque la complicidad tiene esa cosa, ¿no?, que necesita ser ocultada o no, en fin, explotada públicamente. Claro, lo de Sánchez con Otegui es pura complicidad, o sea, no solo de antes de ayer, durante toda la legislatura lo ha sido. El propio Otegui lo contaba, con quien negociaba los decretos esos de los viernes al sol, pues los negociaban, a quien le llamaban. Bueno, pues es pura complicidad y esto yo creo que, en fin, hay que explicarlo, porque esto tiene que ver con la democracia, porque esto significa, esta complicidad de Sánchez, del Partido Socialista con Otegui, pues es una complicidad para lavar la historia de ETA. Eso es lo tremendo. Una complicidad para equiparar víctimas con verdugos, o sea, todos sufrieron y esto es terrible, ¿no?, y en fin. Un poco exagerado eso, ¿eh? Bueno, te puede parecer. Yo diría que soy crítico con Sánchez, pero no creo que el presidente del gobierno equipare a las víctimas con los verdugos. No, no, es una... a ver, yo no he dicho que el presidente lo equipare, que le lava las manos y la cara y la historia a quien lo equipara. Eso es lo que he dicho y eso es lo que sostengo y además hay muchas pruebas de ello. O sea, Otegui no es el jefe de una banda que sigue lavando la cara a los terroristas y que siguen rindiéndoles homenajes y que no renuncian a su historia y que se lamenta de que han hecho sufrir a la gente un poquito más de aquello que tenían derecho. Hombre, por favor. Claro, y hay que criticar mucho que se entiendan con ellos, los mismos que dicen que hay que hablar a Vox. Bueno, pues claro. Creo que por salud pública las determinadas comparaciones es mejor no hacerlas, no creo que el PSOE esté en eso. No, escúchame, escúchame, quien blanquea a un asesino es cómplice de ello. Mira, antes de ayer mandaron una carta, una serie de personas, un artículo, una serie de personas, entre ellas Fernando Sabater, Mario Margas Llosa, una serie de gente, a Le Monde. Porque Le Monde había publicado un artículo de Jerry Adams en el que reivindicaba que se soltara a ellos su ternera porque era el único instrumento para conseguir la paz en Euskadi y porque además ETA había renunciado a las armas y porque había sido una lucha política. Y en ese artículo que escribieron estas personas, estas solventes personas, decían que quien reivindica la historia de ETA y la historia de Ternera tiene que reivindicar también sus masacres. Entonces, eso es, o sea, si tú blanqueas a alguien, si tú reivindicas a alguien, aunque tú personalmente no estés reivindicando lo mismo que esa persona, al estar blanqueando, estás blanqueando su historia y, por tanto, estás haciendo, digamos, más aceptable o más reconocible, más asumible en términos políticos que lo que él le está diciendo y la gente a la que está blanqueando. Por cierto, Le Monde no lo publicó. ¿Puedes diez segundos nada más? Lo que me parece peor, Rosa, es que el relato histórico al final lo van a escribir ellos porque se lo van a permitir. Bueno, es que es la semana en tres tweets, pero va a ser la semana en dos. ¡Gracias!